¡Con mucho cariño! Yo juro que no tengo nada con ella ya Fue parte del pasado Estaba confundido, no sé qué pensaba Fue por el tema de las giras, los viajes Fue por principiante, madre Johnny, yo te dije lo que iba a pasar Te dije que no hicieras tonterías Yo sabía que entre tú y esa chica a mí le pasaba algo Ya me imagino cómo debe estar Eva ¡Pobrecita Eva! ¡Ah, lo sé, lo sé, madre! ¡La fregué! ¡Ya la fregué! Pero ahora necesito que me ayudes No tengo un lugar donde ir ¿Puedo quedarme aquí contigo? ¿Puedo? No me gusta lo que hiciste, Johnny Pero él es mi hijo Tú sabes que siempre tienes las puertas abiertas de esta casa Y bueno, he buscado todos mis archivos He hecho todo lo posible ¿De dónde diablos voy a conseguir un buen cantante? Vamos, piensen, piensen A ver, quizá este Santana esté disponible No, no lo está Hace poco hablé con él Está remándolo de ciclón Es un negocio, ¿no? Maldición Justamente ahora Johnny tenía que volver a Perú Cuando se nos viene esto Pero yo soy de la idea de que lo llamemos Al toque se regresa Ahora no podemos esperar a que Johnny se decida regresar de Perú Tenemos que buscar un cantante argentino Ya escucharon al productor boliviano Si no podemos perder ese contrato Eso es verdad, muchachos Hay que tomar las cosas con calma Este grupo nos ha costado mucho esfuerzo hacerlo caminar Tiene que haber un cantante por ahí ¿Pero quién, caracho? ¿Quién? Este Hasta que no se me ocurra ahorita a nadie Lo tengo Lo tengo Es un cantante Se llama Livio Canta en un boliche del centro Lo único malo es que canta baladas No pues, papita Escúchame, no estamos buscando a Luis Miguel Necesitamos a alguien que cante con sabor Y sobre todo con sentimiento Igual puede ser la solución pues, Quique Lo encontramos si le hacemos una prueba Papita, ¿tú lo conoces? Un poco ¿Me lo presentó un amigo? Bueno, búscalo Llámalo Tráelo para acá No hay tiempo que perder No podemos perder esta brillante oportunidad ¡Wow, Yelki! ¡Uh! Sos un grande, pequeño Dale, ahí es el nudo, ¿eh? Esa teso Vamos Vamos, vamos Tweetie ¡Vame! ¡Ey! Ya me cansé, gringo Además me duelen los dedos Dale, anda Un poco más Sí, vení Vení, vamos Decirle al Chocolatito que lo haga Yo no hago masajes Mi trabajo es otro Dale, Sheiky Seguí vos, ¿eh? Vení, vamos Vos dijiste que me querías como tu artista exclusivo No como tu masajeador personal A ver Vos sos mi artista exclusivo Sos mi todo exclusivo Y te tenía una sorpresa Y lo ordenaste todo ¿Qué sorpresa? Y decime, gringo Qué sorpresa Vamos, dale Te conseguí tu primer teloneo en un concert Vas a cantar antes que Rodrigo del Tinto Y voy a ser cantante, ¿viste? Chocolate, ¿viste? Voy a ser una estrella Voy a ser cantante Pero, vení Necesito producirme, gringo Necesito estar a la moda Necesito accesorios, ¿viste? Necesito dinero Ay, no, ay, no Dadi tiene todo bajo control ¿Chocolatito? Sí, jefe Haceme acordar de revisar lo de Néctar, ¿sí? Será un placer Algo me late que están haciendo cosas a mis espaldas No me gusta eso Cuchi ¿Me das una botellita de aceite? Cualquiera nomás No pidas cualquier aceite Pide aceite cocinero La señorita Beba siempre lo pide El que ella sabe de la buena cocina Ay, la señorita Beba La señorita Beba, ¿no? Por lo visto conoces mucho de ella, ¿no? Hay mucha amistad ¿O acaso ha habido algún romance por ahí? Bueno, te voy a decir la verdad Ahora que nuestro amor crece Un tiempo estuve enamorado de la señorita Beba Pero no pasó nada Hasta que llegaste tú y... El resto es historia, mi amor Mira, Abel No te quise decir nada Para que no te sientas amenazada De mi amistad por ella Ahora solo tengo ojos para ti Ay, mi Cuchi Pero me hubieras dicho nomás ¿Cómo me voy a sentir amenazada por ella? Jamás Bueno Un poquito celosa, sí Me alegra que ahora lo sepas Quiero decirte que... Solo te amo a ti Ay... Ay... Mi Cuchi Cuchi Tengo que capturar a Cucho ya mismo Antes que renazca ese amor Ay, ¿pero qué hago? Piensa, piensa Ay, Cuchi Eres tan lindo Sí ¿Qué tienes? Ay, me siento mal ¿Qué te pasa, mi amor? Siéntate, ¿qué te pasa? Mi amor Cuchi, Cuchi, ¿qué tienes? Me vino un mareo Está bien ¿Pero por qué te quedas callada? ¿Qué tienes, mi amor? Sí, sí ¿Qué tienes? Sí, sí No, lo que pasa es que... Escuchi, me... Me han venido estos mareos hace días y... ¿Y no será que... ¿Qué? ¿Estoy embarazada? ¿Embarazada? Uno, uno, dos Ponele más volumen, nene, por favor Sí, sí, sí A ver, ahí está A ver, a ver Vamos a hacer una pruebita Amor, 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 amor No queda nada De aquella hoguera que en las noches nos quemaba Hoy tengo miedo Que en el invierno de mi vida Tú estés buscando aquel amor Tiene buena voz Tiene buen timbre Yo creo que ese romanticismo se puede convertir en sentimiento Perfecto Lindo, lindo, como siempre Bien, muñeco, déjalo ahí Cuadrado ¿Qué edad? Sí, sí Libio Hola ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Y tú, este... ¿Nos conocemos? Hace tiempo yo paraba por acá Soy amigo de Echeguille Él nos presentó, ¿te acuerdas? ¡Ah, Echeguille! Sí, claro Este... Vos eras de ciclón, ¿no? De, este... El maestro de Nostrosa Así es, Libio Pero ya no estoy en ciclón Ahora tenemos un nuevo grupo Se llama Néctar Y mira, este... La verdad te busco porque me hace falta un cantante ¿Te interesa? ¿Te interesa cantar? Claro que me interesa cantar Pero vos haces cumbia, música tropical Y yo canto balada Sí, lo sé, lo sé Pero tú puedes entrar en el ritmo Además tienes buena voz Tienes presencia Podemos hacerla muy bien ¿Van a hacer conciertos en Argentina? Estoy pensando en hacer una gira por Bolivia Hay un productor que nos quiere llevar allá Podemos ganar mucha plata, Libio Por eso quiero hacerte una prueba urgente Porque tenemos que viajar ya La hacemos cuando quieres la prueba Va a salir perfecto Perfecto, Libio Mira Ve a la oficina de Farfán Él es nuestro productor Esta misma noche Bueno, quedamos así Entonces, después del show voy para allá Perfecto, Libio Te espero entonces, ¿ah? ¿Embarazada? ¿Estás segura? Ay, creo que sí, Cuchi Porque los mareos han sido constantes Y he tenido náuseas también Bueno, yo no te quise decir nada para no preocuparte Porque me imaginé que era un retraso normal Pero, Cuchi, yo creo que la última vez que estuvimos juntos Sí Se te chispoteó algo Pero no se nos cuidado Ay, Cuchi, pero ningún método es 100% seguro Además, tú eres tan hombre Tan... Tan macho Tan viril Ay, que pareces un semental de pura sangre De esos que corren por el hipódromo ¿Ah, sí? Ya sé, ya Debe ser la maca O el estarto de rana Eso es Berta La verdad, si lo que dices es cierto Para mí Sería la noticia más grande del mundo Mi sueño siempre ha sido Tener un hijo Y ahora que tú me lo vas a dar Más feliz aún Pero, mi amor, antes Tienes que hacerte el examen Sí, ya había pensado en eso Más bien, Cuchi, me das dinero para ir al laboratorio Sí, y yo te acompaño No, no es necesario porque... No, porque, mira, mi amor Si tú te vas conmigo Vas a descuidar el negocio Y ahora más que nunca vamos a necesitar de mucha platita Para cuando llegue el bebé Tienes razón Ahora debo trabajar y ganar más dinero Para nuestro Cuchi Cuchito O Cuchi Cuchita Uno nunca sabe No Mi Bertita, mi amor Cuchi Son para adorarte Una eternidad Mis ojos Son para quererte Son para adorarte Una eternidad Entonces, ¿va a venir? Sí, dijo que venía esta noche Tenía un show, terminaba y luego venía para acá Chicos, ¿ustedes creen que Libio puede entrar? Miren, no es porque yo no hiciera mi hermano, ¿ya? Pero él le ponía un toque especial Un swing ¿No? Ya veremos qué pasa, Quique Ya veremos qué pasa Buenas Maestro y Nostrosa Libio Te presento al grupo Nécta Quique Hola ¿Cómo va? Y el manager Parfán ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Esperemos a alguien más? No ¿Por qué no empezamos de una vez con la audición, no? Estoy seguro que les va a gustar Vamos a ver A ver Son varias las que tengo, ¿no? Ya Un, dos, tres Amor, amor, amor Tú me haces falta No tardes en llegar Me desespero La mirada penetrante Amor, amor, amor En la distancia Es tan larga la espera Chequeala el pie arriba de la mesa Es importante esto Y ahora viene la parte en la que vocalizo Toda la expresión corporal, ¿no? Y bueno, creo que está bien esto Suficiente, ¿no? Como muestra Bueno, gracias Libio ¿Nos das un tiempo para conversar? Por supuesto, no hay problema ¿Afuera? Sí, sí, los espero afuera Sé lo que van a decidir, pero... Bien Charlen tranquilos Nos vemos, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Qué tal? Tiene buena voz Además tiene pinta, ¿eh? Eso le gusta a las chicas, ¿no? Ya, ya, bien Nomás que atraque para que sea del grupo Néctar ¡Qué bien! Acabo de encontrarme con Libio Y me ha dicho que es el nuevo integrante del grupo Néctar Bueno, sí Sí, sí, él es ¡Excelente elección, papita! Caray, tiene pinta ¡Ja, ja! Estoy seguro que va a enloquecer a todas las bolivianas Sobre todo me ha dicho de que él los ha impactado con su swing y su voz ¿Correcto? Sí, así es Yo creo que va a enloquecer a todas las chicas allá en Bolivia Sí, yo también estoy seguro de eso ¡Ja, ja, ja! Eh, Libio Vas bajando a tus revoluciones Aquí todo es con humildad Pero por supuesto, maestra y nostrosa Si lo que sobra es humildad ¡Ve, y encima tiene chispa! ¿Cuándo salimos? Eh, ya tengo preparado para irnos este fin de semana Hay que aprovechar la gran fama que tiene Néctar actualmente en Bolivia Tenemos que aprovechar el impacto que tiene el grupo Eh, necesito que me den los pasaportes los muchachos para poder comprar los pasajes en avión Señor Mora ¿Vamos a viajar en avión? Por supuesto Señor, yo nunca he volado ¿En avión? Sí, nunca he volado en avión Pero, eh, ¿qué? ¿Hay algún problema porque viaja en avión? No, 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 ninguno, ninguno, señor Mora, ninguno Ya Farfán se encarga de todo Muy bien Libio, tengo que hablar contigo y enseñar bastante los temas que tenemos para que conozca los ritmos Pero no hay problema, yo conozco todos los ritmos Salsa, jazz, polka, merengue, lo que, lo que gustes, ¿eh? Yo manejo todo Ay, Eva Lo botaste Sí Le dije que se fuera de la casa Al menos por un tiempo Shirley, yo no podría volver a dormir con él sabiendo que estuvo con otra mujer Ay, me da mucha pena que en esta etapa de su relación estén pasando por estos momentos Pero, ¿sabes qué, Eva? Te doy la razón Tienes que hacerte respetar Y ese Johnny, tarde que temprano, tiene que aprender la lección Ay, tía Beba Tiene razón, es cierto Pero, ay, Eva ¿Y si de repente Johnny decide que ya no quiere regresar? Bueno, pues, esa será su decisión Si decide alejarse o luchar por su familia, solo dependerá de Johnny Evita, yo estoy segurísima, segurísima Que Johnny va a luchar por ti, porque él te ama, él te quiere Y vas a ver, dale tiempo al tiempo y ustedes dos se van a volver a juntar Vas a ver que sí Ey, pero ya Karen, que a mí me esas caras, hombre Arriba ese ánimo ¿Cómo está esa chica? Están bien calientitas Uy, qué rico ¿Qué cremita quieres? A ver, a ver A ver, a ver ¿Estás que chocó? Ay Gracias Gracias, 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 gracias Busco una chica como tú Para bailar la cumbia así, así Busco una chica como... Ey, de nuevo, de nuevo, ¿eh? De nuevo Pero me cortas la inspiración, maestro Inostrosa Libio, de nuevo Vamos de nuevo Busco una chica como tú Para bailar la cumbia así, así Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Ey, ¿por qué terminas así? Porque es mágico, arriba No, no, nadie es mágico acá, como te digo yo Pero maestro Inostrosa, ¿canta vos o yo? Te dirijo yo, ¿no? Vamos de nuevo, vas Ya Va Busco una chica como tú Para bailar la cumbia así, así Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Sí, 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 sí Yo creo que ya el asunto de la voz va caminando Ahora después hay que ver el asunto del baile El baile lo domino perfecto Sí, incluso le puedo enseñar unos pasitos nuevos Bueno, ya eso lo practicaremos allá en Bolivia Cuando practiquen con los músicos que les he contratado Así que Ay, y ahora aquí Aquí está mi maleta Ahora me voy para ultimar los detalles del viaje Permiso Señor Mora, una Una consulta Sí, sí Tenemos que hacer una nueva carátula Porque en la anterior sale Johnny Ah, no, no, no se preocupen Mañana contrato al fotógrafo Para que le tome las fotos a Livio Señor Mora Pero sería bueno también que estén los chicos en la tapa, ¿sí? Tiene chispa, tiene chispa Argentino, ¿no? Sí, sí Qué gracioso es, ¿no? A ver muchachos Solamente hacemos maletas, ¿no es cierto? Qué chévere muchachos Nos vamos a Bolivia Y si dice Mora que somos tan famosos, tan populares Las hembritas nos van a llover como cancha Y con esas pepasas que tenemos Perdón, perdón, perdón Pero yo solamente he tenido una enamorada en toda mi vida Yo también ¿En serio? Sí, por semana A ver muchachos Si es verdad que sonamos como dicen en la radio Los contratos lloverán Y eso nos cambiará la vida, muchachos Por fin, por fin Sí, vamos a ser famosos Oigan Pero qué piña que Johnny no esté acá, ¿no? El que tanto la luchó Bueno, ya muchachos Vayan a su casa a hacer de una a ver las maletas ¿No? ¿Maletas? Hello, my friends Escuchen maletas ¿Se van a algún lugar sin avisarle a Daddy? A ver Maletas Viaje Viaje Dinero Chocolatito yo creo que se van a algún lado Yo creo que sí, jefe Ya somos dos que pensamos igual Te queda muy bien el negro Me he enterado que han estado realizando muchos conciertos A lo lejos, claro Ya que nadie se acuerda de mí ¿Cuándo fue mi cumpleaños, Chocolatito? La semana pasada Ni un presente Ni una llamada, Farfán Estoy un poco resentido Gringo, si vienes por tu cupo No tenemos dinero No hemos estado tocando A ver O yo soy nuevo en esto O estamos todos locos ¿Qué tenés? ¿Te diste manija vos? ¿Ah? ¿Qué pasa? Los que dejan de tocar son novatos Ustedes no son novatos Son profesionales Y buenísimos Y además Hasta tienen un nuevo bailarín Vení, nene Vení, mire esta monada, chocolate Vení, vení Maestra Inostrosa ¿Qué haces vos? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Livio ¿Y vos? Johnson Johnson El gringo Johnson Livio Roma Me encantaban sus fiestas ¿Qué es el Johnny? ¿Qué es el Johnny? Lo regresó a Perú Ah Qué pena Gran cantante Buen músico Talento Bueno Tú también debes tener algo más Aparte de lo que se ve por fuera ¿Verdad? Dejemos de coquetear Quiero mi dinero Farfán No tengo dinero No hemos hecho conciertos No tenemos por qué pagarte nada, gringo Nos estamos tocando en tu zona Aquí no hay nada para ti Por último, de acá nos vamos a Bolivia Así que no tenemos por qué pagarte Absolutamente nada ¿Bolivia? Bolivia Chocolatito Bolivia Y es la primera vez que voy a un circo Y veo que los perritos hablan Lindos Tú no puedes irte a Bolivia Yo cuento con tu dinero Sí podemos irnos Y lo vamos a hacer, gringo Aquí ya no hay sitio para ti Tú no mandas aquí No hay más cupos ¡Acéptalo! Deme la orden, jefe Ay Dios, chocolatito ¿Ves lo que hiciste Farfán? ¿Ah? Él es impulsivo Ay, chocolate, qué nivel Baja eso, guárdalo, guárdalo, guárdalo ¿Estás seguro? Guárdalo ¿Sí? Lo guardamos Se pone nervioso Actuó por impulsos Yo felizmente soy más sereno Por algo soy el jefe Bolivia Ok Les deseo buen viaje Sí, sí No me meten así Tontuelos Viajen, diviértanse Canten, toquen Hagan gozar a las multitudes Pero van a regresar Tú sabes que van a regresar Y cuando vengan Aquí está el gringo Johnson de nuevo Y el cupo ya no será el mismo Ruega para que sea el doble Si no más Que tengan un buen trip Chocolaté Bye, bye ¿Por qué demora tanto Berta? No puedo esperar un segundo más Tengo que saber los resultados Ojalá que salga positivo Un hijo mío Sería el hombre más feliz del mundo Mi hijo de Cucho ¡Berta! ¡Bertita! ¿Cómo fue? Dime, por favor ¿Cuáles fueron los resultados? Ay, mi Cuchi No quise abrir el sobre Hasta estar contigo Toma Mi amor Cada vez me sorprendes más Léelo tú, por favor Sí Ojalá no se dé cuenta Que es falso ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuchi? Sí Estoy embarazada ¡Sí! Voy a ser papá Voy a ser papá Hijo mío Mío, mío Mío Voy a ser papá No No lo puedo creer Voy a ser papá Viejo Ríete, ahora sí Voy a ser papá Voy a ser papá Mi amor Yo también estoy Estoy muy alegre Pero Pero también me da mucho miedo Porque Porque ahora que te has enterado Que vas a ser papá De repente te alejas Y me dejas solita No ¿Cómo te voy a dejar? Al contrario Quiero que mi hijo Creca con nosotros dos Papá y mamá juntos Sería lo más grande Lo más lindo para mí Sí, porque Porque en realidad Yo quisiera que esta criaturita Que se está formando En mi vientre Sí, sí, sí Nazca en un hogar Bien constituido ¿Me entiendes? Con su papá Y su mamá juntos Yo también Yo también Y por eso quiero decirte algo Quiero que te cases conmigo ¿Que quieres que me case contigo? Sí ¿Aceptas o no aceptas casarte conmigo? Cuchi, ¿estás seguro? Sí ¡Ay, sí, sí! ¡Sí! ¡Nado! ¡Ay, Cuchi! No, no No El bebé Sí, sí, sí Mi hijo Sí, de verdad Yo solo salto Voy a ser papá Y me voy a casar con Berta Todo está empacado Llegó el momento, muchachos La hora de la verdad Yo soy algo nervioso por el viaje ¿Y qué pasa si se cae el avión? Ya pa' aquí Que no seas al lado, hombre Está bien Pero si las cosas no salen como la esperamos Tranquilo Relájense, muchachos Además, Mora ha dicho que en Bolivia somos un boom Un éxito Y tenemos que viajar y ir con esa mentalidad ganadora Así se habla, muchacho Ya tenemos un contrato con el señor Mora, ¿no es cierto? Hay que hacerlo bien Es nuestra gran oportunidad, muchachos Así es ¿De qué te preocupás? Si la vamos a hacer bien Conmigo a la cabeza no puedes fallar Hay algo que admiro de ti, Lidio ¿Sabes lo que es? No Tu humildad Y qué gracia Él sabe lo que es bueno, ¿eh? Sí, Lidio Es tan humilde que cuando hay relámpagos Cree que Dios le está tomando fotos con Flash Pero seguro Si hasta Dios debe querer fotos mías Es una pena que no vayas con nosotros, amigo Farfán Mi familia está pasando un momento complicado Por lo que pasó con mi hija Por eso no puedo acompañarlos Pero estoy seguro que les irá muy bien Ya tengo el carro que nos llevará al aeropuerto ¡Vámonos ya! Grupo Néctar Bolivia nos espera ¡Vamos para allá! ¡Vamos, hombre! ¿Vámonos? Muchachos En Bolivia la hacemos linda sí o sí No te preocupes Que con esta la rompemos Vamos Sí, sí, sí Vamos, vamos Qué raro No contestan Deben estar ensayando Ah, mensaje, mensaje Hola, habla Johnny Espero que estén bien por allá Por aquí la costa es más o menos Problemas en casa Volví con mi tura roja Yo sé que no es igual que tener tu mismo grupo, ¿no? Pero Chambe, chambe, hermano Cuídense mucho, ¿ah? Ah, Farfán, un favor Dile a Quique que me llame No sé nada de él Chau a todos Chau, Quiquín Oye, hermano ¿Hace cuánto tiempo que no ves a Quique? ¿No? ¿Qué fue de grupo? Desde que me vine Ojalá no hayas integrado Néctar hoy No creo, compadre Más bien, cuéntame ¿Qué fue la situación con Evita? Uh, peor que nunca Me botó de la casa Si no fuera por mi vieja Estaría en la calle tirado Pucha, compadre, ¿ah? Me ha dolido, pues, compadre Me la fregaste Sí, yo sé que la fregué, Cristian Pero Yo nunca hubiera querido hacerle daño Yo a la amo La amo con todas las fuerzas de mi corazón Uy, ¿qué pasa? Tranquilo, compadre ¿Ah? Tiempo al tiempo Voy a saber que todo se va a solucionar ¿Ah? Total Ustedes se aman Todo el mundo sabe que se aman ¿Ah? Ojalá tengas razón, amigo Bueno, mi buen Cristian Me tengo que ensayar con pintura roja Además, hoy día me pagan Uy, 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 uy Hoy día me pagan Y si le compro la huevita Bien pensado, mi hermano Pero, ¿qué le puedo comprar? A ver Unas flores, pero Unas flores, claro Unas flores Ese es mi buen Tricri Nos vemos Bien, compadre Vayan amá con fe Con fe, cura Verano, tú que cambiaste toda mi vida Dime con fe Chicos, es la primera vez que estoy en Bolivia Pero, como que se parece al Perú, ¿no? La verdad que todos los países de Sudamérica se parecen un poco Con Quique No, a todos no Argentina distinto ¡Ay, Lili, cálmate! ¡Pero es verdad! ¡No te regalas entonces! Muchachos, ya estamos por llegar Váyanse, por favor, preparando para bajar Mora, ¿a quién están esperando? ¿A Luis Miguel? Esas chicas Los están esperando a ustedes Están esperando al Grupo Néctar ¿A nosotros? Sí Esto es mejor de lo que pensaba, muchachos ¡Harta fanáticas! ¡Pasudiablo! Esta gente sí que nos quiere, ¿ah? Yo nací para esto, ¿eh? So grande, Dios So grande La verdad que nunca había tenido tantas chicas lindas Diciéndome que me quieren, que me aman Siempre me habían dicho a Chuncho Fé y cosas así ¿Saben qué, Quique? Me doy cuenta que ya soy bien rico, ¿ah? Tranquilo, rico Oye, ahora el problema va a ser ¿Cómo bajamos? Vamos a tener que bajar corriendo Y dejan todas sus cosas lo más rápido posible Porque tenemos una entrevista en la radio Y va a ser la entrevista en vivo Entonces empecemos a trabajar, muchachos ¡Trabajemos! ¡Eh, eh! ¡Vamos allá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vapita! Al fondo hay sitio ¡Chicas! ¡Vamos! 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 ¿Creen que yendo a Bolivia van a huir de Doddy Johnson? Están bien locos, ¿sabés? Bien locos. Espero que ese inconveniente no me logre los planes de convertirme en artista. No me cargues, baby. Sos tan tierno cuando te pones así. Y no quiero que nada me logre mi salto a la fama. Nada lo vamos a lograr. ¡Míster Johnson! ¡Míster Johnson! ¿Qué querés, Chocolatito? Tenemos problemas. ¿Qué problemas? Afuera hay un capitán de la policía que quiere hacerte preguntas sobre la muerte de Mr. López, el cantante. Ya sé, ya. Tengo que pedir más cótex. Ah, muy importante. Las chicas lo piden bastante. Y los haggis. Estos pañales va a usar mi Cuchito Junior. Con Cucho, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Señorita Beba, qué milagro. ¿Qué le trae por acá? Acá, pues, don Cucho viniendo a visitar. Ojalá que no me encuentre con su novia porque es más celosa. No se preocupe. Berta sabe que usted y yo somos muy buenos amigos. Y ahora que estamos más unidos que nunca... ¿Unidos? ¿A qué se refiere? Ah, que no sé. La verdad que... Esta noticia la estaba guardando para después. Pero como usted es amiga, no queda más remedio. Prepárese. Me voy a casar con la señorita Berta. ¿Qué? Sí, me voy a casar. He pedido la mano de la señorita Berta. Don Cucho, ¿pero tanto la ama? La amo mucho. Y la verdad que nos casamos así rápido por una razón muy importante. ¿Y cuál es esa razón tan importante, don Cucho? Berta está esperando un hijo mío. ¡Voy a ser papá! ¿Qué? Hola, 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 Bolivia. ¿Cómo están? Estamos en Radio Cochabamba 93.1 de la FM. La radio que nunca duerme. Soy DJ, su locutor estrella. Y hoy día tengo el placer de presentar al grupo Sensación del Momento. Al grupo que hace delirar a bolivianos y bolivianas. Con ustedes, con el tema El Baile de la Jumbia. Grupo Néctar, 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 Néctar. ¡Néctar! ¡Aplauso para ellos! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué les parece a Bolivia? Bueno, yo antes quiero agradecer al señor Mora, al productor, por hacer posible que estemos acá. Y, bueno, estamos muy contentos acá en Bolivia. Me imagino. ¿Y la acogida del público, la fanaticada boliviana? En realidad no esperábamos que pase esto, ¿no? Pero el cariño de las bolivianas es muy grande. Bueno, me veo un poco tímido. ¿Qué tal si se presentan? ¿Quién son los integrantes del Grupo Néctar? Hola, Bolivia. Yo soy Kike. Hola, chicas bolivianas, lindas, hermosas. Yo soy Kalín. Y yo soy Livio, el cantante. ¿Livio? Yo pensé que te llamaba Johnny. ¿Quién son los integrantes del Grupo Néctar? ¿Qué tal si las me casas? ¿Quién son los integrantes del Grupo Néctar? ¿Cuál es el núcleo? ¿Quién son los integrantes del Grupo Néctar? Chicas bolivianas, hermosas. Gracias por ver el video. Lo que estoy sintiendo, por querer es de ti. Lo que estoy sintiendo, por amarte así. Esta plata no me va a alcanzar para nada. Ojalá llegue el mes. Bueno, Johnny, bueno. Pero para darle al huevita te tiene que alcanzar. Te tiene que alcanzar. Pero ¿qué regalo? ¿Unas flores? ¿Me perdonarás con unas flores? Dios mío, evita. Me tienes que perdonar. Yo te amo. ¿Johnny? ¿Johnny? ¡Johnny! ¡Mejía! ¡Hermano! ¡Compárenme! ¿Cómo estás? Oye, qué bueno. Uy, hermano, estás igualito. No has cambiado nada. Claro, pues posó la juventud eterna. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Me casé. No. Claro. ¿Lo acuerdas de esta chica? En una bronca nos conocimos. La de Carmín. Tú estabas afanando a una chica. Llegó su gil, que hizo la bronca. A uno alto. ¡Claro! ¡Al cuervo! ¡El cuervo! Yo le decía a Orión. ¿Claro? La chica. Mi esposa. No, no me digas mi respeto. ¡Caramba! Y producto de ese amor, tengo una hija hermosísima. Preciosa es mi hija. A la madre, sin duda. No, no, no. Al padre. Todos dicen que se parecen a mí. ¡Está tranquilo! Y bueno, también trabajo como chofer de carga. ¿A cómo chofer? Y obviamente, me recorreo de vez en cuando con la música. ¿No? Tú sabes que es un talento innato que tengo. Uy, sí. Soy oculto. Bien innato, innato. ¡Canto ranchera, mano! ¡Ranchera! ¡Ah, corazón, los bigotitos! Sí, pero no me crece mucho, así que... Tú sabes. ¡Ah, cómo va! Tengo una ayudita extra. Eres más lampío también. Oye, pero ¿qué haces tú acá? Tú deberías estar en Bolivia. ¿En Bolivia? ¿Y por qué en Bolivia? Pues yo acabo de regresar hace una semana de La Paz. Y todo el mundo escucha cómo se llama esta canción. El baile de la cumbia. Sí, es un éxito. Además, en las radios te promocionan. Yo ni por acá, yo ni por allá. Y es tu voz. No me digas que no. No, no, no. Espera, espera, espera. ¿Te acuerdas cómo se llama el grupo, por favor? Claro. Es el grupo Néctar. Y son las estrellas del momento en Bolivia. ¿Qué? Para que baile. Con mucha alegría.